De forma periódica, Luisiana Rodríguez viaja desde la provincia de la Altagracia hasta una tienda china de la avenida Duarte para comprar los insumos que utiliza para confeccionar y vender corchas y cortinas. Porque el dominicano la tiene a cuatro mil y ellos la tienen más económica para revender, o sea que no está mucho más mejor aún de ellos. Aunque con la limitante de que solo puede hacer pagos en efectivo o transferencia, Perla Prensa es una emprendedora que también se abastece en el barrio chino en busca de mejores precios. Detalles personalizados como t-shirt, abrigos, tazas, libretas, y uno viene aquí para poder poner un precio adecuado en el mercado y hacer un trabajo de calidad. Ante las versiones de que muchas de esas empresas no pagan impuestos, las autoridades recuerdan que existen controles, mientras que una de las representantes de la comunidad china en el país manifestó que deben ser las autoridades quienes garanticen el cumplimiento de las leyes tributarias. Las empresas de la República Popular China son proveedoras de casi el 20% de los bienes que la economía dominicana importa, por lo tanto la República Popular China es un socio comercial de primer orden para la República Dominicana. Están obligados los negocios a hacer esto, si están obligados a llevar una contabilidad y el Estado debe fiscalizar esas contabilidades. La representante de la comunidad china además llamó a los comerciantes que no reciben pagos con tarjeta de crédito en sus establecimientos, abandonar la mala práctica. Carolina Oleaga, Noticias S&N.